Voy a comunicarme a la Ciudad de México para platicar con el escritor argentino Gastón García Marinosi sobre su nueva novela Los Lugares Verdaderos Bueno, Gastón hace unos días estaba yo viendo en la tertulia, sin embargo hablando de un libro sobre una canción de Fito Páez ¿Quién dice que todo está perdido? Nunca me hubiera imaginado que días después te iba a entrevistar ¿Cómo estás? Bien, muy bien Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia Oye, me encanta que viendo tu currículum y tus libros no te instalas en un solo punto no tienes una zona de confort como que tratas de sorprendernos o quizás te sorprendes tú mismo con los temas que estás tratando ¿No? Sí, lo intento de los muchos temas que nos que nos interesan que hacen de este de este mundo y este tiempo bueno, voy voy tratando de de encontrar un lugar para hacerme las preguntas y tratar de encontrar respuestas que por general no se encuentran pero al menos nos ayudan a hacer preguntas y enfocarnos en algunos asuntos que que pueden ser interesantes ¿No? ¿Tienes buen rato en México? Sí, ya llevo 13 años en México Ok pero no has perdido tu cordón umbilical con tu natal Argentina Y no, no esas cosas no se pierden nunca ¿No? Sí Oye, platícame esta novela es de desamor esta novela habla de una noche buena que es una noche desabrida o amargosa porque significa la la última noche de una pareja que ya acordaron que no van a estar juntos Exacto después de muchos años Pero no dramatizas ¿No? no abusas No, para nada eso es lo que no quería no quería llegar a ese tono y espero haberlo logrado al menos y sabes que esto era como la premisa que teníamos con la editorial de decir que era una historia sobre el fin del amor una historia de desamor incluso no exactamente pero bueno por ahí pensábamos que iba y la gente que la va leyendo me dice que que es una historia de amor que sigue un amor que que continúa a pesar de todo eso y claro es un amor que que continúa cambiando un amor cambiante que cambia los tonos que cambia las formas que cambia la las sí los colores digo yo ¿no? porque no se acaba nunca ese amor se transforma en otra cosa si bien esta pareja han decidido que esta noche la novela transcurre en un solo día entonces que esta noche cada uno va a tomar un camino separado no lo hacen de una manera dramática no lo hacen de una manera en el que sintamos ahí las razones por las que se están separando de hecho no sabemos muy bien por qué se separan ¿no? yo a propósito dejo esos huecos era es parte de de mi intención hay mucha información que no está sobre las parejas ¿no? sobre esa pareja no sabemos qué los llevó a tomar la decisión y tampoco sabemos dónde transcurre exactamente y lo bonito que me ha pasado es que los primeros lectores los que lo están leyendo ahora me cuentan y me completan la historia ¿no? yo diría que eso es bueno es una satisfacción tan linda llegar a ese momento de poder de esos diálogos con los lectores que me dicen no se separaron porque tal y cual porque seguro pasó tal cosa pasó en esta pasa en esta zona o en esta otra bueno eso está muy muy bonito y y yo tenía esas ganas de que ocurriera ¿no? por eso dejaba tantos tantos huecos y tanta falta de información oye si me das permiso quiero leer un poquito para que la gente vea el tono el sabor que le pones a tu literatura claro claro al cabo de un tiempo un matrimonio es una sucesión de listas de los buenos momentos de las cosas malas de los viajes y de las fotografías de canciones de comidas de dietas de números de teléfonos de los tuyos y los míos de casas para alquilar de hipotecas de coches para comprar de invitados a la fiesta de bancos donde ahorrar un poco de dinero de gastos divididos de manera detallada uno paga la luz el gas la señora de la limpieza el otro internet el agua el seguro del auto una lista de nombres para los hijos la lista del supermercado una lista de libros y de discos los tuyos y los míos una lista para las vacaciones otra para el futuro una lista de las veces que quisimos decirnos a Dios y otra lista de las veces que decidimos disimular y volvernos a decir que esto iba a ser para siempre una lista de los lugares del mundo donde podríamos pasar la vejez de la mano una lista de canciones para el funeral una lista de muebles cuál se queda cada uno una lista de empresas de mudanza una lista de abogados una lista de las listas tuyas y otra lista de las mías una lista que una todas las demás decía García Márquez que el principio de un libro debe atraparte del cuello y no soltar al lector tú con este texto nos atrapas nos agobias nos 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 sofocas nos llegas bueno muchas muchas gracias sí y este que aparece así también esta lista de listas no a lo largo de la novela las vamos encontrando porque Pedro y Ana los protagonistas son son obsesivos también a la hora de hacer listas todos lo registran en listas tienen muchos cuadernitos y libretas donde van anotando las cosas que les gustan las cosas que no las cosas que hay que comprar en el súper efectivamente las películas que ven los libros que leen hay una lista detallada de las cosas que jamás hay que comprar en la verdulería porque no les gusta hay una lista de los miedos que tienen bueno todo eso y van va contándose a lo largo de ese día y de las novelas todas todas esas listas esta manera de las listas es una manera de ordenar el caos del pasado digo yo no es lo que les queda para aferrarse a esa vida que tuvieron juntos y que ahora está está acabando y transformándose en otra cosa tú no has cumplido ni siquiera 50 años estoy a punto te sientes muy cerca te sientes en tu mejor momento te sientes maduro te falta como sería por decirte si fueras un futbolista en qué momento te sientes que buena 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 pregunta no pues pues sí efectivamente creo que el presente es lo único que tenemos así que siempre vamos a estar en nuestro mejor momento eso es un poco mi filosofía de vida también eres como futbolista que sí pasa muy rápido como futbolista a no ser que uno sea Messi claro pero un intelectual o un escritor digo yo creo que a los 50 años está bueno había un cantante de tango en Argentina se llama Roberto Goyeneche que él decía era muy simpático el señor muy muy simpático y un gran cantante uno de los mejores de todos y cuando alguien le decía que no entendía los tangos o la emoción o la emoción de los tangos y tal le decía es que sos joven que todavía no viviste así tuvieras 50 70 años él te respondía siempre eso entonces claro siempre nos toca poner esa parte de vida que se va que es ineludible y es lo que nos va dando callo nos va dando madurez y bueno seguimos buscando eso así que me parece que uno también llega a ciertos momentos desde su lugar de creador desde escritor en que puede desarrollar ciertos temas de una manera mucho más más sencilla me gusta la idea de de lo que pasa con Glenn Gold por ejemplo cuando él toca las las variaciones Goldberg hay dos videos que se pueden ver en YouTube o los dos discos que están también en streaming en cualquier lado se pueden oír él graba por primera vez las variaciones Goldberg cuando es muy joven cuando tiene veintipocos años y luego las vuelve a grabar sobre el final de su vida él muere muy joven de todas maneras creo que ya tendría cuarenta y pico de años o poco más y y y hay que ver como en ese genio de de la interpretación del piano él 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 logra hacer un resumen de de la vida la primera versión que es hermosa pero cuando la comparas con la otra notas que es una una versión muy rápida en cambio la la segunda versión de hecho se escucha hasta su respiración es mucho más lenta se lo oye respirar en la grabación entonces es muy interesante hacer ejercicio hacer ese ejercicio de escuchar las dos versiones y poder y y poder pensar en la vida de cada quien de de qué manera vamos 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 logrando esa esa madurez creo yo gastón eres metódico o anárquico para escribir para trabajar no absolutamente metódico si no no podría hacer nada la anarquía la dejo en la lectura que si leo lo que caiga en el momento que sea pero para trabajar en la escritura si soy muy metódico me levanto muy temprano en las mañanas y y ahí le dedico el tiempo que puedo y luego bueno empieza la la el resto de la vida que entonces hay que ocuparse y pero al menos ya ya pude trabajar un momento en la escritura ¿no? por supuesto es un momento de de escritura que es muy placentero puede ser muy muy verborrágico no sé esa hora de la mañana también tiene una energía muy muy especial entonces ahí escribo 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 y y luego eh pasa pasado el tiempo ya eh me pongo a a editar todo lo lo que tengo sin embargo nunca me siento escribida esperando que la inspiración o las musas bajen porque son no pasan por aquí están de vacaciones como dice Serrate en mi caso no las conozco eh entonces bueno lo que queda es es trabajar sabiendo que siguiendo un plan preciso y y el hecho de tener dos años con una pandemia mundial te afectó te ayudó te acomodaste bueno la 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 verdad que 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 por suerte eh me siento entre los privilegiados eh he podido eh pasar la la pandemia eh con con el miedo y el susto de muchos pero pero sin verme eh gravemente afectado no ni ni en mi círculo ni en mi círculo íntimo entonces eh lo que gané como como escritor fue tiempo la verdad que es lo que uno necesita no si ya no había que llevar a los chicos a la escuela o no había que salir a tal o cual eh eran un tal vez una hora de tráfico que te ahorrabas y que lo ganabas eh para trabajar un poquito más en esas horas no entonces este libro lo escribí antes de la pandemia eh ya estaba eh avanzado también con la editorial entonces esos unos momentos de la pandemia nos sirvió para editar no para para podar para cortar para bueno acabar de tener lo que queríamos tener y eso fue muy gustoso y seguí seguí escribiendo sigo eh con otros proyectos en este en este tiempo y bueno ya se acabarán y saldrán a la luz cuando tenga que hacerlo me imagino que van a ser variados que no te no te quedas solamente en un solo género si es un ensayo sobre la muerte del padre también un tema que afecta mucho a todos y a mi generación particularmente creo que puede hablar más 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 libremente de este tema y luego lo otro es una novela voy voy construyendo los dos más o menos a la par el ensayo está casi listo y la novela bueno tiene todo su tiempo que le haga falta oye a propósito de la muerte del padre hay un escritor tijuanaense que murió hace unos 7 años y escribió padre y memoria si lo conozco muy bien es hermoso es hermoso oye y que que lecturas tienes a que autores lees lees a más mujeres que hombres o a más argentinos que mexicanos no 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 la verdad leo bueno dos lectores dos libros dos autores que frecuento constantemente es a a Moby Dick que por eso esta novela es tan influenciada por por esa idea de Moby Dick desde el título y la portada y la portada y todo lo que pasa con las ballenas dentro de la novela es como como mi amor a esa a esa obra que me parece la más grande no si ahí la vemos y también leo leo frecuentemente a Borges porque doy clases doy talleres sobre Borges entonces bueno es un autor que cada vez que leo aprendo algo así lea por enésima vez el mismo cuento siempre aparece algo entonces son como mis dos fascinaciones y y respecto a mujeres para este libro leí tres tres básicamente tres tres novelas que tres tres mujeres perdón que me que me interesan mucho uno es Natalia Ginzburg la italiana me me interesa de ella cómo sabe contar la cotidianeidad cómo sabe contar a partir de pequeños elementos los grandes dilemas de la humanidad para mí es una de las más grandes escritoras de todos los tiempos Natalia Ginzburg y luego leí también Todo con tu amé de C.D. Huzbet una novela también súper interesante Nada se acaba de Margaret Atwood bueno digo pero concentrado en ese momento de la de 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 inspirarme en algunas cosas o robarle descaradamente cosas como también Ian McEwan John Cheever que son autores para mí muy muy importantes y muy cercanos Gastón si tuviéramos que acercarnos a tus libros ¿cuáles nos recomendarías que leyéramos en primer lugar o mejor dicho por ejemplo ¿cuáles tendría que comprar en primer lugar mandarlos pedir por Mercado Libre a Gandhi etcétera pero quiero quiero empezar a leerte en orden pero el orden lo pones tú yo diría que este que los lugares verdaderos tiene tiene lo que me decías antes una yo no lo puedo decir lo tendrán que decir los lectores pero una especie de madurez o yo pretendo que tenga una madurez que bueno la propia vida lo da entonces yo recomendaría mucho empezar por los lugares verdaderos y si les gusta seguir con con viaje al fin de la memoria con el libro de las mentiras y bueno oye Gasón espero que este 2022 nos permita ay ojalá yo tengo muchas ganas tengo un par de amigos ahí en Tijuana les he pedido que me inviten no no en el sentido de invitar económico porque si me pagan todo mejor no 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 pero era era que nos inventemos hacer cosas tengo un sueño también desde que fui tres veces a Tijuana cada vez que que voy deseo lo mismo me quiero quedar un tiempo me parece bueno un mundo fabuloso con una vibra impresionante y mucho para contar a mí me me fascina por muchas razones y bueno es por donde está pasando la humanidad porque si creo fervientemente que la migración es lo que nos va a caracterizar durante mucho tiempo ya lo hace entonces bueno sé que Tijuana sufre y disfruta de esto y se nutre y a la vez está llena de problemas y bueno me parece como un mundo visto desde afuera muy atractivo para ir a pensar el mundo así que bueno espero poder ir y vernos Jaime tenemos casa llena tenemos mil ucranianos esperando pasar a Estados Unidos lo veo sí 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 va como que van paquetes enteros de nacionalidades en conflicto pasan por ahí sí 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 gracias Gastón García bueno Jaime un abrazo cuídate mucho estés muy bien chao Gobierno de México